Hoy os vengo a contar una historia, la historia de un canal, mi canal. Hace aproximadamente un año, cuando solo contábamos con apenas mil suscriptores, muchos de vosotros ya estabais ahí, muchos de vosotros confiasteis en mi, y gracias a esa confianza fuimos creciendo, directo a directo. Hemos pasado por alegrías y también por decepciones, por buenos y por malos momentos. Hemos recibido hate, mucho hate, un hate desproporcionado, basado en que soy demasiado mayor para esto, o demasiado gordo, o simplemente por mi manera de jugar a Fortnite. Pero después de cada zancadilla, después de cada tropezón, nos hemos levantado. Y digo nos hemos, porque lo hemos hecho juntos. Sois muchos los que hoy lleváis un 520 en vuestro nombre. Y lo hacéis voluntariamente, porque os sentís orgullosos de ser miembros de esta comunidad. El Team Calvo, el Team 520, mi familia calva, como lo queráis llamar. ¡Pero juntos somos imparables! Es cierto que en este camino, algunos se han quedado atrás. Sirin, Storm, son personas insustituibles. Y los echaremos de menos. Pero el hecho de no mirar atrás y centrarme en el presente, me hace poder mirar al futuro. Y lo hago con la cabeza alta y sacando pecho. Porque hoy somos más de 5200 calvos. Y todos juntos seguiremos creciendo día a día. Gracias de todo corazón. Gracias. Y es por eso, que como agradecimiento, solo puedo seguir creando contenido y regalándoos mi tiempo y mis ganas. Ganas que crecen, porque vosotros creéis en mí. Sois la fuerza que necesito para seguir luchando en la selva de YouTube. En Twitch, Instagram, Tik Tok o cualquier plataforma que se nos ponga adelante. Porque nada, ni nadie nos va a decir ni dónde, ni cuándo, ni cómo seguir creando contenido. Nadie nos va a quitar las ganas de comernos el mundo. Nadie nos va a arrebatar todo lo que estamos creando. Disfrutemos juntos de este momento y en un año echemos la vista atrás y hagamos balance. Y entonces, solo entonces, podremos comprobar de lo que somos capaces. Porque solo nosotros podemos parar esto. Y ya os digo yo, que esto no lo para ni Dios. Os reto ahora, en este momento, apoyar con más fuerza que nunca el canal. Si damos todos el 100% de nosotros mismos, al llegar a final de año, habremos llegado a la cifra de 10.000 suscriptores. Y entonces, solo entonces, podréis decir que estabais aquí para verlo. Gracias a todos. Gracias de verdad. Os debo a vosotros este proyecto. Y solo puedo estaros eternamente agradecidos y simplemente ponerme a vuestros pies. ¿Qué pasa, gente? De aquí, quietos. Vente aquí presente. Bienvenidos a mi canal de videojuegos. Bienvenidos a un nuevo gameplay. Vamos ahí. Voy a marcarme el bailecito mientras me pegan un snipazo. Bueno, 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 bueno. ¿Habla tú, en serio? ¿Quién me ha abierto la puerta, tío? ¿Muerto? ¿Muerto otro? ¡Oh! Dios, qué hambre tengo, chicos. Y es que voy a tener que hacer una pizza, ¿eh? Es que me lo estoy viendo. Bueno, dijimos que cuando llegásemos a los 5.200 haría un sorteo. Y no estamos llegando. ¡Oh, casi le doy, tío! ¡Me cuida la vida! 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 ¿70 likeazos enormes? Por cierto, me gusta el no tener delay. ¡Es Seiluki! ¡Es Seiluki! ¡Ah, no! ¡Es anónimo! Es una especie de Seiluki recreativa. ¿Muertos los dos? Chicos, por Dios. Yo sé que os hace ilusión haber ganado, ¿vale? Pero poner Hemos con H, por Dios. Hemos con H. También podéis ganar cultura. ¡Degraciaos! Pero bueno, chicos. Como todo en la vida. Tiene un inicio y tiene un final. Y este directo no iba a ser menos. Ha sido un placer. Placer entero. Y recordar, como siempre digo. Hacer algo divertido cada día. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video